Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 28 de agosto y os voy a enseñar una mini compra que he hecho para aguantar esta semanita antes de irnos de vacaciones. Compré dos barras de pan para llevarnos a la playa, dos botes de jabones de esto que está la segunda unidad a mitad de precio, esto es porque lo hacen falta para el colegio, entonces ya he aprovechado. Huevo que me quedaban nada más que tres y tenía que reponerlo. Un kilo creo que es, sí, un kilo de peras limoneras, pone aquí, y un paquete de esto aquí, aquí, el de toallita que también le hace falta un par de paquetes o sea, uno para cada niño, esto que se le hagan todos los niños a merendar, unas mini nocillas de estas, patatas de estas que ya están gastando, se las han comido en el coche, y les he cogido esto, que es como una pizarra, una lámina adhesiva que se pega en la pared, tiene 45 centímetros por dos metros, pone verde, no sé, supongo yo que será esto, que es verde, y te trae pues cinco tizas. Bueno, cuando las ponga pues os la enseñaré por Instagram, y nada, y a ver qué tal, pues esta ha sido mi compra, ha sido 17 con algo, nada más.